Emanuel Reyes Hernández, líder de los Estudiantes del Tecnológico de Durango, asegura que los estudiantes no son utilizados ante las críticas por el movimiento realizado en el Cerro de Mercado, indicando que no tienen además conocimiento de alguna denuncia penal por parte de la minera. Bueno, nosotros nos dimos cuenta inmediatamente después de la acción que realizamos del Cerro del Mercado, la manifestación de la mina. Aclarar algo, previo a que nosotros asistiéramos a la mina, entramos nosotros y determinamos el lugar donde se iba a hacer la reunión con el contingente, dándole a entender a la ciudadanía que todo esto estuvo calculado, jamás exhibimos a los estudiantes porque luego se es dado a transgiversar la información, que hay una denuncia, aún no nos llega una notificación, pero le pedimos que este tipo de información tampoco no desvía la intención de lo que nosotros queremos, que es que el fondo minero, la mitad vaya destinado a las instituciones públicas y la otra mitad vaya destinado para la industrialización. Vemos que parte del fondo minero es utilizado para carreteras, para iluminarias, pero si generáramos la misma riqueza con nuestra riqueza, es decir, que la mitad del fondo minero nos ayudara a generar industria, con la misma riqueza en la industria pudiéramos estar pavimentando, pudiéramos estar poniendo iluminaria pública, pudiéramos estar poniendo drenaje público y aprovechar la riqueza. El fondo minero es para eso, para industrializar, es decir, el fondo minero ahorita vemos que lo presentan en un activo pasivo, o sea, no generan dinero con ese dinero y la intención es que los tres niveles de gobierno, el dinero de lo que es el pueblo, la riqueza que tiene el territorio mexicano, se aproveche para generar más riqueza. Señaló además que este movimiento sí tuvo fines políticos, todo esto es para cambiar las políticas públicas. Bueno, comentan que todo esto es con tema político y yo quiero, yo siempre he dicho la verdad y siempre he dado la cara, claro que es tema político, claro que es un tema político, porque si no cambiamos las políticas públicas, pues entonces va a seguir el saqueo del pueblo mexicano, somos productores de petróleo, somos productores en Durango de plata y oro, y vienen y quieren conformar a los estudiantes con un domo inconcluso, por ejemplo en el Instituto Tecnológico Durango, nosotros no creemos que eso sea una buena inversión del fondo minero. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz.